Bienvenidos, en esta ocasión vamos a trabajar método de superprovisión para deflexión de vigas hiperestáticas o vigas estáticamente indeterminadas. Bueno, vale la pena aclarar que este es el método más sencillo de todos los métodos. Se debe contar con unas tablas especiales, que son estas tablas, las tablas de deflexiones y de pendientes de una viga. Entre más completas sean las tablas, aquí tengo una parte de ellas, más variedad de ejercicios se van a poder hacer y con mayor facilidad. Y vamos a empezar con este ejercicio que ya lo habíamos trabajado en un video anterior y es una viga que por este lado, por la parte izquierda, fíjese, está empotrada y en la parte derecha tiene un patín. Obviamente estáticamente es una viga indeterminada, ya que tiene tres reacciones, el momento en A, el momento en el empotramiento, la reacción vertical en el empotramiento y la reacción en el apoyo. Son tres. Nosotros tenemos tres ecuaciones de equilibrio, uno podría pensar pero ¿por qué indeterminada? Tenemos sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, puede ser al punto A igual a cero, sumatoria de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Ahí hay tres ecuaciones, ¿cierto? Y hay tres incógnitas, mire, las tres reacciones. Podría pensarse que se podría solucionar, sin embargo si nos fijamos acá no hay fuerzas en X. Y si no hay fuerzas en X, esta ecuación no la vamos a poder utilizar. Por lo tanto tenemos solo dos ecuaciones y tres incógnitas. Por eso se determina que es una viga estáticamente indeterminada. El primer paso en el método de superposición es determinar el grado de indeterminación estática. El grado de indeterminación estática tiene que ver cuántas reacciones hay y cuántas ecuaciones de equilibrio puede utilizar. En este caso hay tres incógnitas desconocidas, ¿no? Y solo dos ecuaciones de equilibrio. Entonces decimos que el grado de indeterminación de esta viga es grado 1. En el próximo video vamos a hacer una viga con un grado de indeterminación 2 y miramos cómo es el procedimiento. Ahora, el segundo paso para aplicar el método consiste en seleccionar una reacción como redundante. Una. Entonces fíjese, tengo tres reacciones, debo seleccionar una como redundante. Vamos a tomar dos, o van a haber dos casos. Que la reacción redundante sea RB, es decir, el patín sea el redundante y el otro caso que la reacción redundante sea el empotramiento, el momento por empotramiento. En tal caso, después de identificar o después de decidir cuál va a ser la redundante, si es la reacción en B o el momento en A, entonces se procede a liberar la estructura. Lo anterior quiere decir que yo puedo trabajar el ejercicio de dos maneras. Esta sería la manera A para solucionar mi ejercicio y esta es la manera B de solucionar el ejercicio. Hay dos maneras diferentes de solucionarlo. En cualquiera de los dos casos, si me voy por el caso A, voy a considerar la reacción redundante en el patín. Entonces lo primero es quitar el patín, la redundante, y liberar mi viga. Y esta sería mi viga liberada si yo quito el patín. Sería un empotramiento, ¿no? Una viga emboladizo, fíjense, con extremo emboladizo y empotrada. Y en tal caso, voy a decir que la deflexión total del punto B, fíjense, miren el punto B, la deflexión del punto B será la deflexión debida a la carga, a la carga uniformemente distribuida que me hará flexionar mi viga de esta manera y el punto B, su deflexión será esta, miren, más la deflexión debida a una carga en el extremo. Entonces, fíjense, como yo separé esta viga, esta viga la separé en dos vigas. Tomé esta carga uniformemente distribuida y aparte tomé la reacción, pero la reacción la tomo como una carga normal que aplico sobre una viga emboladizo y que me produce cierto valor de deflexión. Bueno, si combino esta deflexión más esta deflexión, obtendré la deflexión resultante en B. Ahora, ¿cuánto es la deflexión resultante en B? Pues si ustedes se fijan, este es patín y ese patín hace que la viga se pueda desplazar a la izquierda, a la derecha, pero no, este punto B no se desplazará ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, la deflexión en B es cero. Y a partir de este hecho se deducen las ecuaciones de compatibilidad. Y esta es la ecuación de compatibilidad o también se le llama ecuación de superposición porque resulta de la superposición. Entonces, la superposición es la deflexión debida a la carga uniformemente distribuida en el punto B, que esa es la deflexión 1, y que se considera positiva hacia abajo, mírenla. Y la deflexión debida a la carga puntual en el punto B, debido a la carga 2 o la deflexión 2, que es negativa porque va subiendo y consideramos positiva hacia abajo. La suma algebraica de esas dos deflexiones es cero, y es cero exactamente porque fíjense que el punto B no tiene movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. La suma de esas dos deflexiones da cero y obtenemos la ecuación de compatibilidad o la ecuación de superposición. Y a partir de esta ecuación ya podemos deducir todo, porque podemos derivar y podemos sacar la ecuación de pendientes, volvemos a derivar otra vez y sacamos la ecuación de momento, para construir el diagrama de momento se lo necesitamos, y volvemos a derivar y sacamos la ecuación de cortante, nos devolvemos porque es más sencillo derivar que integrar. Ahora, si tomamos como redundante el momento en A, entonces la situación sería la siguiente, si quitamos momento fíjense del empotramiento, ya no me queda empotramiento porque solo me quedarían dos reacciones, RA y RB, quiere decir que la estructura liberada queda como una viga simplemente apoyada. Ahora, esa viga simplemente apoyada, la voy a decir que equivale, porque todo esto va a equivaler a esa viga simplemente apoyada, primero con la carga uniformemente distribuida y luego con el momento, porque fíjense que yo quité fue el momento. Entonces acá carga uniformemente distribuida más la viga simplemente apoyada con el momento. La suma de estas dos, pues me da esta total. ¿Listo? Y la ecuación de superposición, entonces ya no la voy a calcular a partir de la deflexión, la voy a calcular a partir de la pendiente. Recuerden que la pendiente es, que si yo tengo mi viga simplemente apoyada y le pongo una carga uniformemente distribuida bajando, ella va a tomar esta curvatura, que va a tener simetría si la carga es así como está. Y acá en el punto A, como esto es una curva, habrá una pendiente, la pendiente de la recta tangente en A, que se puede calcular. Y que es este valor, teta A debido a la carga 1 o sencillamente la pendiente 1 acá en el punto A. Y acá, debido a que mi viga es simplemente apoyada, aquí se le está aplicando el momento, ¿cierto? Porque es la carga uniformemente distribuida más el momento. Entonces el momento hace que ella se curve hacia arriba. Y me genera esta curva. En esta curva, en el punto A, puedo trazar la recta tangente y esta será la pendiente. Este es el valor de la pendiente de la recta tangente. Si sumo estas dos pendientes, tomando como positivo en sentido, fíjese, sentido horario, lo tomo como positivo. Sentido antihorario, lo tomo como negativo. Al sumar estas dos pendientes algebraicamente, o sea, restarlas, ¿no? Esta menos, la otra negativa porque va subiendo, miren, menos esta. La suma de las dos debe dar cero. ¿Por qué la suma de las dos pendientes debe dar cero? Entonces, si vamos aquí al gráfico, miren, cuando nosotros en el anterior video construimos la ecuación de deflexión y dibujamos la deflexión de la viga, encontramos que esta es la deflexión de mi viga, o esta es la manera como se curva mi viga, miren. Si ustedes observan la curvatura, aquí es la deflexión cero. Cero, aquí la deflexión es cero, pero adicionalmente, aquí en B hay una pendiente. Obviamente, aquí en A tiene que haber pendiente, pero la pendiente, fíjese, como esta curva, al llegar hacia A, trata de volverse horizontal, quiere decir que en A la pendiente es cero, porque la pendiente sería esta recta. La pendiente a la curva aquí en A sería esta recta horizontal, y recuerda que una pendiente horizontal vale cero. Y entonces, por eso, acá, cuando suma estas dos pendientes, la pendiente total de A es cero. Y esta es la ecuación de compatibilidad o la ecuación de superposición. Ahora, una vez tenida la ecuación de compatibilidad, entonces me voy a las tablas, y busco acá las pendientes de las dos situaciones, mire. Viga, simplemente apoyada, carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la viga. Entonces busco la situación, mírenla acá. Viga simplemente apoyada, carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la viga. Y tomo acá la ecuación, aquí está, la ecuación de pendientes, es esta. Y esa ecuación es la que voy a reemplazar acá, mire. Y luego, voy a mi tabla, nuevamente, busco dónde está esta situación, viga simplemente apoyada, y momento en el extremo izquierdo. Entonces, esa es esta situación, la situación 7. Simplemente apoyada, momento en el extremo izquierdo. Vengo, y aquí está, mire. Aquí está. Y esta será la ecuación de pendiente, que es la que reemplazo acá. Y cuando la asume algebraicamente, ya tengo la ecuación de compatibilidad. Pero la ecuación de compatibilidad a partir de las pendientes. Lo que sigue es ahora hacer las dos soluciones. Voy a hacer las dos soluciones, tomando como redacción redundante RB, y luego tomando como redacción redundante el momento en A. Al final del video, les voy a dejar todas las tablas de deflexión de este texto. Y adicionalmente, les voy a dejar el PDF de los dos ejercicios. Del ejercicio con la redacción redundante RB, y con la redacción redundante MA. Pero eso está disponible solo para los miembros del canal. Te invito, apoya mi trabajo, 2.5 dólares. Es muy económico, y ves la solución completa, y más ejemplos de este método, que es el método más utilizado para solucionar vigas hiperestáticas o estáticamente indeterminadas. Te espero.